¡Darri! 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 ¡Vai! Ùkláese! ¡Darri! ¡Darri! ¡Gracias! ¡Susat! ¡Veas! ¡Susat! 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 ¡După aceasta! ¡Sia! ¡Gracias! ¡Mini de la peciua! ¡Si! ¡Dubla 1! ¡Dubla 1! ¡Dubla 1! ¡Dubla 1! ¡Sat! ¡Mini de la peciua! ¡Nin de la peciua! Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Dí que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh mujer como tú, parece mi madre y yo soy genetal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me está gustando más de lo normal Todo lo que sentí yo no me lleno mal Se me sentí yo malo sin ningún error Despacito No respira tu mano despacito Deja que te diga que no seas al oído Para que te duerte si no estás conmigo No respira tu mano despacito No respira tu mano despacito No respira tu mano despacito No respira tu mano despacito